Conversaciones desde mi ventana es el primer libro relacionado con el arte de la escritora vallenata isabel orozco el cual será lanzado oficialmente la tarde de este jueves desde la biblioteca departamental rafael carrillo luques este libro es una memoria de las vivencias en cuarentena de todo lo que las personas alrededor del mundo experimentamos durante ese tiempo de confinamiento causado por la crisis de la cob y 19 básicamente daremos a conocer el libro como un lanzamiento en la biblioteca departamental rafael carrillo luques a las 6 y 30 de la tarde el día de hoy 14 de julio jueves hoy jueves estamos vamos a estar haciendo la presentación del libro allá lo que van a encontrar si ustedes llegan a ir es una exhibición de los 90 dibujos que hice durante la cuarentena que en la cuarentena yo hice un dibujo diario que están recopilados en el libro además pues de una parte escrita entonces este libro es un una combinación de dos lenguajes artísticos que es la literatura y las artes plásticas la técnica que en la que realicé los dibujos fue a través de la lápiz de color es la técnica lápiz de color tinta y lapicero negro lo que se encuentra aquí es cada dibujo relata una historia de algún evento en cuarentena de una persona real con un nombre propio son historias que yo recogía de las redes sociales de lo que las personas publicaban yo tomaba la fotografía que publicaban el copy y eso lo convertía en una pieza gráfica en un dibujo entonces eso es esa recopilación aparece en el libro además de la parte escrita es mi diario de la cuarentena pero también en ese diario voy intercalando las voces de las personas con las que hablaba con las que me comunicaba durante este tiempo de confinamiento a las que yo le envía una fotografía del dibujo que había hecho yo soy docente de preescolar trabajé aquí incluso en un colegio público aquí en valledupar y soy también artista plástica y soy teóloga y digamos que aquí puedo recojo como todas esas esa formación que que tengo primer libro relacionado con el arte si he participado en otras publicaciones anteriores pero que tienen que ver más con temas académicos y en relación con la teología el lanzamiento de conversaciones desde mi ventana será hoy jueves 14 de julio en la biblioteca pública departamental rafael carrillo luques a las 6 y 30 de la tarde abierta para todo el público entrada libre es un acto apropiado para toda la familia